Profe, bienvenido a la Información Oficial de Independiente de Medellín. ¿Qué tal esta semana ya con la victoria que refresca un poco la semana de trabajo, convivir como grupo, poder tener la posibilidad de entrenar? ¿Cómo va todo ese periplo por acá por Perú? Muy bien. Siempre ganar ayuda y venimos, ya hace varios partidos que venimos en esa tónica. Y la convivencia siempre también es buena porque, como decía anteriormente, jugadores que habían llegado nuevos y que a veces solo se ven en un entrenamiento, hoy nos viene bien esta convivencia. Estamos, yo creo, sabiendo que tenemos una responsabilidad y un privilegio al mismo tiempo de defender a esta institución en un campeonato que para nosotros es muy importante. Profesor, ¿su opinión del partido del martes ante Defensa? Defensa es uno de los equipos más intensos de Argentina. Tiene un proceso de trabajo de años. Hace pocos años fue campeón de esta competencia. Todo eso hace que lo respetemos muchísimo y que sepamos que va a ser un partido durísimo. No solo vamos a hacer lo nuestro, vamos a llevarnos, en lo posible, llevarnos los tres puntos y para eso tenemos que estar muy, muy atentos desde el primer minuto al último. Profe, ¿cómo es el mensaje? Porque luego del triunfo mucha gente dice que hasta un mal resultado a Medellín no lo perjudicaría tanto. ¿Cómo llevar ese mensaje de que igual el equipo tiene que salir a ganar o cuál es el mensaje que usted le transmitió al grupo? Es el mismo de siempre. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ir a lo nuestro, tratar de jugar mejor que el rival, con pelota y sin pelota, y poder conquistar los puntos. Todo lo otro es harina de otro costal, como se decía antes. Nosotros a lo nuestro. Es un partido muy importante, el cual tenemos que afrontar muy concentrados, muy atentos desde el primer minuto. ¿Qué le ha sorprendido de esta semana en Perú? ¿Qué le ha gustado de trabajar ya con el grupo? ¿Cuál ha sido esa sensación suya de tener la posibilidad de entrenar, que hacía mucho rato no la tenía? Eso, eso, volver a ser entrenador y tenerlos en cancha una semana. Y convivir, porque más que nada hemos estado prácticamente todo el día juntos. Hemos convivido. También la gente que trabaja tras las cámaras, como digo yo, o sea, los anónimos que hacen que la institución se mantenga. Toda esa convivencia ha venido bien. Creo que estamos fortalecidos como grupo. Ahora tenemos por delante 90 minutos que van a hacer una final. Profe, y por último, volviendo a esos días de convivencia, ¿cómo se maneja la cabeza del jugador, lejos de la familia, de pronto, a pesar de que tiene acá muchas comodidades y está concentrado en lo que hace? ¿Es fácil, es difícil llevarlo? ¿Cómo se maneja ese tema de la cabeza, sobre todo? El jugador de fútbol, antes que nada, es un ser humano y antes que nada es una persona. Después es jugador de fútbol. Y lógicamente que el no estar con la familia, con los seres queridos, afecta en determinado momento. Pero esta es nuestra profesión. Y la verdad, nuestra profesión es una bendición. Ni siquiera es trabajo. Para mi gusto no es trabajo. Hacemos algo que nos gusta. Así que yo creo que ellos lo han entendido y más allá de los momentos que uno pueda sentir, que puedan sentir, que están lejos de... Hoy día estás a una llamada, a un clic de comunicación. Así que todo está dado para que podamos competir bien. No, profe, que sea un gran juego ante defensa y se derree una gran semana el próximo martes. Muchísimas gracias y así será.